¿Alguna vez te has preguntado qué cosa es realmente una estrella? Salir en una noche despejada a mirar el cielo es una actividad definitivamente muy bonita. Pero nos pueden surgir varias preguntas. ¿Por qué las estrellas brillan tanto? ¿Cómo es que emiten tanto calor? ¿De qué están hechas las estrellas? ¿Cómo se formaron? ¿Puede una estrella formar un agujero negro? Responderemos estas y muchas otras preguntas en mi charla La vida de las estrellas este domingo 30 de mayo a las 7 de la noche hora Chile.